Gracias por ver el video 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 ¿Cuál ha sido su momento más incómodo en una presentación? Yo creo que cuando tú estás malo, enfermo, de la gripe, puede ser de la tos, puede de la rea No, de Doña Chole, de la mano Sí, pasa, sí pasa Esos son los momentos más incómodos Y a mí me tocó varias veces donde me dolía el estómago hasta más Hijo de su Que sentía que si soltaba aire, aunque sea por la boca, iba a salir a algo Este, yo creo que son de los más incómodos, este, para mí, con mi gusto ¿Qué sigue? O yo también le contesto la misma Ok ¿O sacamos otra pregunta? Bueno Sí, sí, hay que sacar otra Yo iba a decir lo mismo Pero mira Te voy a platicar una anécdota de acá Si me permite Javier Este, una vez Javier andaba un poco enfermo del estómago Y estábamos, que estábamos cantando una canción ahí Que cantamos él y yo, por cierto Primera y segunda Entonces, al momento que empezamos a cantar Y luego, no lo vi No lo vi, se me desapareció del escenario Y luego, Javi, ¿no? Pues ahí cambio de voces, de volada, dale una segunda Y de repente ya llegó así Llegó como unas dos canciones después Y llegó agarrándose la panza Y me hizo la seña que tuvo Que le agarró el córrele que te alcanza Y se nos desapareció del escenario Así como por arte de magia Y dije, Javi Y llegó así con la panza Suele pasar ¿Cuál ha sido el momento más incómodo? Que se defienda, Eva Cuando se quedó Encerrado en el autobús también Oh, cuando se subió con patuflas En Florida Era como esas Y se lo pidió ponerse las botas No, no, pero es que Es que dijo Dijo un momento incómodo Eso fue muy incómodo No, yo no me di cuenta Y hasta después ya faltaban como dos canciones Dos canciones para que se terminara la presentación Y yo mismo me pisaba el pantalón Pisaba el pantalón así Y yo dije Ya que me veo y traía la No, eran como zapatos Pero parecían pantumbras Ya, pero yo dije Ya que Ya va a acabar, ¿no? Ya No, acabando de tocar Te iba a ser a dormir, ¿no? Me volaba Vamos con otra pregunta Aquí no voy a sacar Otra, porque las veces han sido muy feas Yo les quiero contar A ver A ver, pase mi micrófono Usted menos Dice ¿Qué es lo que más extrañas? Ok ¿Qué es lo que más extrañan de México? Uhú El cariño de la gente Bueno, aunque sí no lo dan No lo dan por Ahora sí que Por las redes sociales Nos dan mucho cariño La verdad Los fans Pero extrañamos Los gritos Ahora sí que La gente coreando nuestras canciones Las multitudes Es porque En este caso Los bailes de Estados Unidos No se comparan con los de México Porque aquí son masivos, ¿verdad? Y allá son Pues ahora sí que Son nightclubs Y la mayoría de ellos Pues no son tan grandes O no son ciertos Ciertos estados Donde hacen bailes tan grandes Como los de México Pero Nada que ver Entonces el cariño De la gente de México Es algo O es algo Sí, fregonciso Eso extraño yo Y la comida Luego, luego llegamos Y tú le agarras Otro saborcito Si quieras o no Hasta Los tacos No te saben igual Comértelos en Estados Unidos Que llegar aquí Y aventarte unos tacos Y hijo de su madre Sí, de todo Desde aquí cerquita Sí Ah, qué buenos No, no Ya con eso Con eso te sientes en México Con eso te sientes en México Las playas también Ah, las mujeres Oh, qué bien Las playas, me acuerdo Las playitas Bueno, las fiestas en las playas Que nos han dado Los tables Estapa Ah, no Ah, no Ah, no Eh, por cierto La última vez que tuvimos en Estapa Una de las últimas vacaciones Yo hablando de incómodo hace ratito Ahí me tocó Andamos jugando voleibol ahí Con la seguridad Y con mucha gente ¿Sí fue incómodo? Sí, me toqué incómodo Porque me quebraron tres costillas Ahí cuando andamos jugando Me cayeron todo Ah, sí, es cierto Una de las más incómodas presentaciones Que he tenido Me dolía toda la espalda Y aquí enfrente Con las costillas Se puso a jugar luchitas Con los de seguridad Y Con la seguridad privada Se puso un grandote Sí Dice por acá Daniel Sánchez ¿Cuándo vienen a Toluca? Pues Ah, vamos a ir El lunes Saca la lista El lunes estamos en Santiago Tianguestenco Este, que está cerquita de Toluca Pero Pero mero Toluca Yo creo que A finales de año Dice por acá Cristian García Saludos desde Tula De Allende, Hidalgo Super estéreo 100.5 FM Suena Montes de Durango Yeah Eric Yáñez Repitan las fechas Por favor Saludos desde Hidalgo Ok, ahí va Viernes Viernes 20 A ver si ya le puedo decir Viernes 27 Naucalpan Estado de México El sábado Izúcar de Matamoros Puebla Domingo 29 Zacatepec Morelos Y el lunes Santiago Tianguestengo Eso Dice Ana Cecilia Abarca Mi hijo que tiene 8 años Los adora ¿Cuándo vienen a Acapulco? Ah Fíjate que Íbamos a ir Íbamos a ir Acapulco Sí Se cebó Se cebó Íbamos a ir a Acapulco Mañana Pero íbamos nomás De Una firma de autógrafos Pero al igual que Los demás Esperen Acapulco Para octubre Noviembre Dice Moreno Santos Reyes Y Moreno Santos Reyes Saludos de Texas A todo el valle El valle del río grande Enjoy Enjoy Hablando de fans Fieles Fielísima Dice por acá Daniel Sánchez Cuando viene a Toluca Lo dijimos Vero Hernández Hola a todos chicos Les manda saludos Fabi Ver De Muro De todos mis chulos Esa Esa Vero Dice Ella fíjate Antes Hasta el apellido Se cambió Y todo Pero Ahí le tengo una queja Porque ya se anda queriendo Ya se anda queriendo Cambiar el apellido A otro artista Primero era Yo me he pedido Muro Y ahora que Ay que Vero Vero De Muro Y que la fregada Y ahora le miré Ahí su En su Twitter Y ya dice Vero de otro artista También dije Ah Hay que compartir Tiene un apellido Que empieza con la P Y termina con la A Y son como Unas ocho letras Ah soy Eres hermano De mi compa Horacio Palencia Pero sabes que Hay un Dios Vamos Que nada Pregunta A quien la va a sacar Dani venga Ahí está La izquierda No ni esa Virgen ya Que canción Ha marcado Tu vida No fíjate Que si La canción Del borracho Hablando ya en serio Ha marcado mi vida Porque Bueno Era un poco Desastroso antes La verdad Yo creo que Si me reflejo En mucho aspecto Con la canción Adiós a mi amante Si No No Adiós a mi amante Adiós a mi amante Porque salí en el video Nada más Nada más seca Pero si No de que afectó Fíjate que Se lo voy a dar a otro Hubo unos tres fans Que de repente me dijeron Oye Dani Y si es cierto Que adiós a tu amante Ay medio enojada Y dije No mija Es un video Estoy Estoy O sea El papel que me dieron Ahí de De que yo era Que tenía el amante Supuestamente Pues yo no me había importado Y nada Salió mi niño Ahí también En el video Salió Hay varios familiares Ahí también En el video Pero no Yo creo que La del borracho Si Si Se ha marcado mi vida La verdad Es la Si Si La siguiente pregunta A ver Va para allá Que contesten ellos Echaron taco ahorita Ah Que rico Llega como que El tufito ahí De cebollita Ah Está firmando A ver No 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 Échale Dice Que significa Para ti Montez de Durango Mucho compromiso Aquí No Mucho compromiso Mucho compromiso No Pues No Montez de Durango Pues Es mi trabajo Es Este Un lugar De Entretenimiento De Echar relajo De Entretener a la gente De De Componer canciones De hacer música De En los eventos De la gente Si De tomar Unas cuantas cervecitas Convivir con nosotros Con nuestra música Y Y pues Montez de Durango Desmonte de Durango A ver alguien más Ahí que contestas Otra pregunta Ahí va la pregunta Sí Dice A ver Agarra este Dejáselo a hecho Y ahora lo has hecho Dice Con la luz Con la luz Con la luz Con la luz apagada Yo pienso que De las dos De las dos maneras Con la Apagada Pues Para Agarrar lo que no puedas O si no puedes Con la prendida Pero la prendida Yo pienso que es mejor También Caray A ver otra vez Otra vez Con la luz Prendida Para agarrar Lo que no puedas Con la luz apagada Para que no agarres Lo que no debes Oye le cambiamos La pregunta No yo pienso que De las dos maneras De las dos maneras No ya cámbele La pregunta De las dos maneras A ver Chuy ¿Vas? Podrías échele mi chuy Échele mi chuy Vamos a ver ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo Sería Morir joven En lo que eso sería Ya la libró Chuy Morir no Muy joven Corrección Pero yo Yo me siento De 15 No sé No importa la edad Sino cómo te sientas Exactamente Acabo No Seguí muy mal eso Pero no 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 Chuy Chuy está joven todavía Hablando de En serio Yo creo que sería Uno de los mayores Mías No llegar a O bueno A morir a una corta edad Digamos Este Antes de los Antes de los 60 años ¿Ya? Ya 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 Quedó claro ¿A quién es el que le dan más cura de aquí? ¿Otra? No vino No vino Se llama Kevin Estrada Que por cierto A ver si en verdad está Ensayando Porque pues ya sabe Según eso Según él y Paco están ensayando Porque Porque acá en Estados Unidos Acá en México Son dos tandas O sea Dos presentaciones Son más canciones Allá en Estados Unidos Se acostumbra uno 45 minutos Una hora Pero aquí sí tienen que sacar canciones Que tenemos años sin tocar Así que les mandamos un saludo a Kevin Que es el que más le echamos carrilla Pero es que se las gana Oye el ingeniero Sí Oye el ingeniero 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 Es que lo felicito mucho El ingeniero Es el que menos piensa Oye el ingeniero Está medio güey Dice Vamos a hacer un saludo Gira Gorose Gorosquieta Saludos muchachos desde Chicago Aquí presente Venga Mero Hernández Dice que sí se acuerda Cuando se le olvidó Cambiarse los zapatos Que tal Las pantuflas Ahí estaba ella Fíjate nada más Ojitos bonitos Saludos hermosos Desde South Bend Indiana De parte de Esmeralda Ojitos bonitos Y arriba Guadalajara Si no me equivoco South Bend Es donde está La Universidad De Notre Dame Así que saludos A todos ellos Teresa Morales Saludos a mi amado Javi Te adoro Javi ¡Javi está allá Javi! Ya sabemos Cual es la plaza de Javi Vale La plaza de Javi Es aquí en la Ciudad de México No, es de Morelia No, es de Morelia En Morelia Como sé Pero se acuerda de todo ¿Se acuerda? No, eh Muy bien Dice para acá Moreno Santos Reyes Javi también Team Montes de Durango Los quiero y felicidades Luisito por ser un papi Los extraños Saluditos a México Su plato favorito de México O antojitos ¿Cuál es? Los antojitos Llegando yo creo que Todos nos cubrimos un caldo Tlalpeño Tlalpeño Sí, yo creo que es de los que más enseñamos Pero aquí es de todo El pan dulce Este Los mazapanes Este El pozole Chilados de bol Tacos de pasto Aquí fácil vamos a aumentar unas dos Mazapanes asados Sí, unos tres kilitos Mazapanes asados ya ¿Cuál es la comida favorita? Dice mazapanes Mazapanes asados Mazados Que ahorita me ven echándose un mazapán hace rato Oye, y por cierto Este Me comí un mazapán hace rato Y se me quedó la garganta toda seca Dice por acá Caica Dice seguir Yo quiero un disco Saludos desde Ixtapaluca Los esperamos por aquí Claro que sí Ixtapaluca Aquí vamos a estar firmándole todos los discos De promoción Que se titulan Nadie me verá llorar Y los vamos a mandar Ahí está Recuerden que para que Que se ganen ese disco Bueno, tienen que entrar a nuestro Facebook Van a ingresar a nuestra sala foto Donde está Montes de Durango Poner su nombre Municipio Delegación Y cuál es su nuevo sencillo Y se llaman estos discos Que ahí están Ya lo están firmando Ahí está, mira Para que vean Ahí está Para que vean Ahí está Para que vean Vamos con la siguiente pregunta Falta una por ahí, ¿no? Quedan dos Quedan dos Échala Yo mero Yo me quedé picado A ver, échale Ya había algo de sexo aquí A ver Dice ¿Cuál es tu fantasía sexual? Ah, dale papá Ay, no Ya las hice todas Fálgame Dios Qué bárbaro Sí, no doy No, no Pero no va a dar detalle No, mira En frente de la playa En la nieve Es que por allá En el avión No, en el avión Fíjense Todavía no Todavía no Oh, estás diciendo Las que hayas hecho No, las que voy a hacer No, no No, no No me vayan a arrestar después Por andar ahí Haciendo cosas que no debo en el avión Pero No, yo creo que Sí puede A ver Le voy a decir A ver Voy a explicarles Vayan a la tienda Y se compran Este O lo que es un yeso O algo ahí Que tengan que ver con una mano O una pierna Una férula Ya sea que te la pongas tú O se la ponga tu pareja Y luego la haces de emoción Pero tienes que cambiar la cara Bien serio Así como que vas al baño Que duele Sí, como que las aromosas Te van a ver Pero te van a ver así Con una mirada Como que Ah, qué buena gente La está llevando Y así cuando ya estés ahí Quítate eso Porque Dale volando Tiene que ser rápido Ahí te va el yeso Rápido A ver Creo que el público Es lo más Ah, caray No, ese es más Ese salió más apantallador Quiero hacerlo en el escenario Exhibicionista Abajo del escenario Imagínate Abajo del escenario No, no En Iguala Guerrero No, no, no O sea, me han contado Han dicho No, con micrófonos Y toda la cosa No, con micrófonos Luces Todo quiere Sí, no La pantalla ahí atrás También Uno siempre habla De buenas experiencias Pero qué tal Las malas experiencias Ha habido fans Así que Les dejen un mal sabor De boca Que sean de esas intensas Que no se lea en la boca ¿O qué? No No, yo creo que ir a Va a ver de todo En la música Ves de todo Ves gente que te apoya A todo lo que da Y luego ves gente Que a veces Que paga para ir a un baile Nomás para estar ahí Como hicimos nosotros Regándola No, fue el sábado No, fue el sábado No, la última vez ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? El sábado fue el El día que tu Doblete Que dijo Ni uno de ustedes son Oh, a mí no me hacen PED Estaba terco el señor Ni uno de ustedes Son los de Montego A mí no me hacen PED Y luego dijimos No, pues Le dijo Oye, pues ¿Dónde vive usted? Debajo de cuál Piedra vive Este, pero Pero pues Hasta Hasta con esa gente Nos divertimos Imagínate Bueno, han alternado Con varias bandas Varias agrupaciones ¿Con quién les falta Alternar? Que digan Me gustaría Compartir el escenario Con Kiss Con Kiss No, yo creo que Hemos trabajado Con todos Con mi compa Alex de Mana No, bueno Hay muchas agrupaciones Que admiramos Este Bueno, yo por mi caso Siempre quise tocar Con el grupo indio O sea, no Yo tocar También quise yo tocar Con ellos Pero Grupos que admiramos Yo creo que son los que Queremos ver Son más grupos de antes Pero ya nos tocó Trabajar juntos con ellos Este Pues Yo quisiera En mi sueño Ojalá y se hiciera Que se juntaran Los Bukis Nuevamente Hicieron